Mira, este, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un tema nuevo que se llama Este no es mi hogar ¿Cómo se llama? Este no es mi hogar Este no es mi hogar ¿Puedo marcar? ¿Rápido o lento? No, 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 como quieras no, pero un segundito Con swing, con swing No, no, pero como quieras no, rápido o lento Con swing, con el flow tuyo ¿Con cuánto, con cuánto? Con dos, tres, lo que tú quieras No, 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 un segundito, un segundito Es con dos, con tres Con dos, marcarlo con dos Con dos, rápido o lento Claro, con dos ¡Carlito! ¡One, two! ¡Aquí voy! De extremo a extremo El programa que llegó para quedarse Disculpa que te digan La mujer que vi en ti Esa fiel amiga a la que yo conocí Se ha salido de ti Eres otra persona Lo que estoy sintiendo ahora Te lo voy a decir Todos tus encantos Tu risa de trueno Tu mirar sereno Y el dolor del aliento Y con tu mano Parecen haber emigrado Ya no tienes nada Tu vida se ha mudado A otra alma Siento que estoy vagando Y como he visto Solo un puro caminar El camino aquel Que lleva al lugar donde nos conocimos Tratando que ya A esa mujer Reduce la vida ¡Viva! 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 Era tan amorosa, siempre tan complaciente Hoy todo es diferente, ahora mala gente Ambiciosa, más de de grande Ya no tienes nada, tu vida se ha mudado A otra alma Siento que estoy vagando con tu piso Y solo por caminar el camino aquel Llevo al lugar donde nos conocimos Tratando que llamo a esa mujer Siento que estoy viviendo en otra parte Esta es nuestra edad y tú eres mi mujer Siento que el rumbo cambia en mi volante ¿Qué más puedo hacer si ya me cansé? Si ya me cansé Bate ¡Gracias!